...para, como diría el llorado Umbral, para hablar de su libro, Austrias, Imperio, Poder y Sociedad. Voy a intentar ser lo menos tópico posible, porque realmente es que, aparte de que el libro tiene una encuadernación muy bonita, es que es un periodo, yo que soy un apasionado de la historia, cuando me vaya a Portugal y deje todo este barro diario que cada día estoy más hasta las narices, la mitad de mi día lo voy a dedicar a la playa, por eso, o me voy, he dicho antes o porto, me voy a ir a Faro seguramente, o a Badeira, porque además allí la vida es mucho más barata que aquí, es que aquí estamos haciendo el tonto, y la mitad de las horas útiles de mi día las voy a dedicar a leer historia. Voy a intentar ser poco tópico, pero tengo que empezar por un tópico. ¿Por qué este libro, don Alfredo? Bueno, pues este libro, que tiene una portada muy bonita, y que le dije a la editorial que por qué mantenían el contenido del libro habiendo hecho el esfuerzo que habían hecho con la portada. Qué gran vídeo. Bueno, ¿por qué este libro? ¿Por qué este libro? Pues porque en la editorial la esfera de los libros me trata muy bien, es el quinto libro que publico en la esfera, el último fue la única biografía que existe de Felipe IV, de principio a fin, de reinado, y este es un libro, no lo sé si es un libro de reflexión o el trabajo de un historiador, de un científico de profesión, dedicado a la historia. No es un libro que cuente cuentos ni nada por el estilo, sino que es una reflexión de cómo se mantiene un imperio en el siglo XVI, XVII, y también, si se quiere, se alarga el XVIII, y cuáles son los fundamentos del funcionamiento del imperio. Desde mi punto de vista, que es un libro en el que quiero provocar, por supuesto, el debate y todo lo que se quiera, fueron fundamentales la lealtad a una dinastía, la casa de Austria, y la lealtad a una religión, a la religión católica para el mantenimiento del imperio. En segundo lugar, hubo también un fenómeno que yo creo que los historiadores no lo han tratado, digo, los historiadores de profesión no lo han tratado con profundidad suficiente, o porque da miedo o lo que sea, que es la existencia de una movilidad social. La movilidad social en la España de los Austrias se consiguió por los estudios, curiosamente por los estudios jurídicos, es alucinante para un historiador contemplar lo que tenemos. También hice para ellos, para la esfera de los libros, un libro sobre la corrupción del duque de Lerma y la corrupción en los albores del siglo XVII cuando me afeitaba para ir al archivo y tal y oía que hablaban del alcalde de no sé qué pueblo. Ya había mangancia en aquella época. Claro, claro. El duque de Lerma terminó muy mal, por cierto. Este tío podía ser el mismo de aquel del tiempo del duque de Lerma y tal, es igual. Y después me imagino el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares, sí. Sí, lo que pasa es que ha tenido mejor fama, lo trató un hispanista y tal. Bueno, total, el libro lo he dividido en ocho capítulos para poder hablar de la movilidad social, pues hay que saber que la gente estudiaba en las universidades, estudiaba derecho y se colocaban en los tribunales reales, tanto en la península como en América o en los tribunales eclesiásticos, llámense de la Inquisición o los episcopales, tanto en la península como fuera de la península. El libro lo he dividido en ocho capítulos. Hay un capítulo muy dedicado a los españoles de hoy, que está dedicado a los arbitristas, a aquellos que veían los problemas por todas partes, proponían la solución y aquí no había quien lo arreglara porque eran problemas de hondísimo calado geopolítico, etc. Oiga, pues de esos que siguen existiendo en nuestra España de hoy. Arbitristas, sí, sí, lo mismo, perdónenme, periodistas políticos que taxistas. Sí, hubo todos que taxistas o que camareros. Todos somos arbitristas. Digo otro capítulo también a cómo se hace una traslación de qué es Castilla a Indias, comparando situaciones en paralelo, o también hablo de la Inquisición, naturalmente de la Inquisición como el gran instrumento utilizado para paralizar la movilidad social en Castilla. Es de 1478 hasta 1834 en Castilla y en Aragón, de 1478 a 1834, del pensamiento político, del pensamiento económico general, en fin. Intento hacer una reflexión sin notas a pie de página, que también me ha costado, que para eso soy científico me ha costado bastante eliminar las notas a pie de página y hacer un libro fluido sobre todas estas reflexiones, incorporando partes de mi investigación, trabajos publicados en congresos internacionales que no hay quien los localice, no hay quien se los lea, y en fin, queriendo demostrar que un imperio se sostiene sobre una sociedad y no solo sobre la represión y tal y cual. No, no, a la gente, a Sancho Panza, a Sancho Panza le gustaba pertenecer al imperio. Bueno, pregunta absurda de las que se nos ocurre, no sé si a todos los periodistas, pero por lo menos a alguno, y luego le preguntaré alguna cosa más sobre el contenido. Puramente técnica, el historiador, el escritor, ¿cuántas horas, al peso más o menos, lleva una obra de estas características? Dígese si es estúpida la pregunta. Usted dirá, depende. No, no, no es estúpida. Depende de la profundidad que uno le quiera dar al trabajo, claro. La pregunta no es estúpida, es singular. A que nunca se la habían hecho. Nunca, jamás. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a Felipe IV? Pues yo qué sé, la vida entera. Claro, en este libro va condensada una vida entera, una vida entera, no es un caprichito de dos días, una vida entera de reflexión de un historiador sobre los sistemas políticos en el siglo XVI y XVII. O sea, es horas de trabajo del libro este, de ponerme a escribir el libro este. Yo se lo sé, por eso no. No. Bueno, no, pero no solo de ponerte a escribir y de la investigación previa también. Pero bueno, eso es oceánico, claro. Claro, es que la investigación previa es lo que yo tuve, claro, la suerte que yo tuve, los profesores que yo tuve en la universidad, que me abrieron pistas, me abrieron ilusiones, me abrieron los ojos para mil cosas. Y yo la primera vez que fui al Archivo General de Simancas estaba en tercero de la carrera o recuerdo, y se me permite que lo cuente, ¿verdad que sí? Que la primera vez que fui al Archivo Histórico Nacional pedí un legajo allí al azar, yo no sé lo que estaba haciendo, estaba sentado con el legajo y entonces había vedeles en los archivos que eran guardias civiles retirados, individuos sorondos con la bata, todos llenos de manchas de bolígrafo aquí, de meter los bolígrafos en el bolsillo, el bigotito, y pasó por detrás de mí un vedel y me dijo, niño, que lo tienes al revés, tenía el legajo al revés, yo no entendía la letra aquella, son cosas de la vida. Este libro muchas veces lo he escrito y me vuelve loco escribir, me priva, es lo mejor que hay, y dar clase también, dar clase es la vocación de las vocaciones y no doy clase, pero la he dado. Y mientras escribía el libro decía, es esa sensación de decir, bueno, después de esto, yo ya he escrito bastante en esta vida, me imagino que habrá más, pero es una reflexión sobre por qué duró el imperio español, lo que duró, sin grandes alaracas, ni las trompetas de Jericó tocando por detrás, ni nada. Última pregunta y luego abro la mesa que les veo con cara de curiosidad. Es que algunos me quieren. Ya lo sé, lo sé, por eso, por eso, por eso. Es correcto, voy a ser muy simple, la pregunta seguramente es simple también, ¿es correcto el tópico de que los austrias empezaron muy bien y fueron terminando en la decadencia y en la caída en barrera más absoluta? Bueno, es una cuestión evidente, pero de la guerra de sucesión España salió adelante y sin fragmentar, por lo tanto, esto quiere decir, perdón, un segundito, lo cual quiere decir que hay un momento en la parte final del reino, un reino o una sociedad, un reino o una sociedad, un reino o una sociedad no están construidos a imagen y semejanza del rey, es decir, no porque Carlos II tuviera ciertos problemas, digamos, psíquicos y de otro tipo, pobre de él, tal, lo tenía la sociedad entera. No, 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 la sociedad española reacciona alrededor de 1680, pleno reinado de Carlos II y pueda aguantar el tirón... Veinte años más. No, no, y más, que quiero recordar... Veinte años, pero se muere. Hasta que se muere el rey, el 1 de noviembre de 1700, en efecto, y luego todo el siglo XVIII se mantienen los virreinatos en América y se mantienen territorios en Europa y se mantiene... Es decir, el Imperio Español no se pierde con los austrias, el Imperio Español cae alrededor de, vamos a dar unas fechas de referencia, 1820, gracias a la invasión francesa que, eso sí, destruye el Estado, se carga todo y andando, y luego ya quedan Cuba, Puerto Rico y Filipinas hasta 1898. De hecho, pero vamos, aquí se aguanta y con mucho respeto hacia la monarquía de los austrias en Europa. De hecho, querían repartirse las propiedades, los territorios de la España de los austrias, porque había...